Si seguimos actualizando la información, de hecho, Gadiel, abríamos este espacio informativo dándole datos preliminares de este accidente de tránsito que ha tenido lugar en San Rafael Pacaya, esto en jurisdicción de Quetzaltenango. Hasta el momento, según el dato, dos personas se confirman como fallecidas, pero mira, también se habla de personas heridas. ¿Qué más información se ha logrado proporcionar conforme se ha ido verificando también por parte de las autoridades y de los socorristas principalmente que llegaron a atender esta emergencia? Y vemos las imágenes que hablan por sí solas, este aparatoso accidente de tránsito, este cisterna, perdió completamente el control y volcó en la entrada principal de San Rafael Pacaya y aquí podemos observar cómo ha dejado destrozo total, pero sobre todo, Diana, estamos hablando de dos víctimas mortales, dos personas perdieron la vida esta mañana, al momento justo de este accidente de tránsito, dos familias enlutadas. Así es, Gadiel, tiene usted la información, dos personas fallecidas, en su momento también se hablaba de personas heridas, hasta el momento no se ha confirmado esta arista, pero tendremos ya más detalles de lo que se está registrando a esta hora de la mañana en jurisdicción de San Rafael Pacaya en Coatepeque, Quetzaltenango. Así que agradecemos entonces las imágenes y declaraciones por cortesía de Canal 9 de Coatevisión. Así llegan estas imágenes, así estamos actualizando los datos y ante la mirada, imagínate, también hay personas que se encontraban en esa vivienda porque la carretera atraviesa el poblado, este piloto pierde el control. La primera hipótesis es que el asfalto se encontraba mojado debido a las lluvias que se han registrado durante las horas de la madrugada. Eso hace perder el control, hace que él volcara y va a dar directamente a esa vivienda. No se ha logrado determinar, Gadiel, si las dos personas fallecidas son directamente el piloto y probablemente algún acompañante de este camión, o si se trataba de personas que vivían en esa vivienda. Y de hecho, tenemos ya declaraciones de los vecinos, las personas que estaban presentes esta mañana al momento de este accidente de tránsito. Esto es lo que dijeron. A través de este medio de comunicación, lamentamos ahí, pues, tenemos visto de que hay algunos vecinos que vistocó la mala suerte, pues, con este accidente que quedaron debajo de esta pipa, podría decir, porque traía combustible o traía aceite. Y un poco lo que estamos aquí lamentando es que no se han tomado cartas todavía en el asunto, porque hay un tendido eléctrico, como usted puede ver, está tendido, está muy bajo. Y luego que está todavía la pipa encima de los que están muertos debajo y quisiéramos ver ya que las autoridades promovieran algo para poder que la gente reconozca a los que están muertos, que así pueden ya ellos quedar satisfechos también y la gente es satisfecha porque tienen dudas de quién es. Entonces, ojalá quisiéramos que las autoridades pongan cartas en el asunto, que se promovieran en este asunto. O sea, que también si a quien corresponde este vehículo, que la empresa ya se viera promovido en hacer algo, deseamos que ojalá que si las autoridades no lo hacen, la empresa tal vez lo puede hacer, con que puede mandar una droga para poder darle vuelta ya a este camión que nos volcó ya en este lado. Estas son las declaraciones realmente impactantes de uno de los vecinos y él menciona varios puntos que llaman la atención. Uno de ellos, este camión venía a excesiva velocidad, además cargado completamente de aceite. Por otro lado, al parecer allí en este punto se encontraban unas personas y les cae encima completamente esto, lo cual pues las aplasta y según dan a conocer a algunas personas que están los cuerpos desmembrados de estos dos vecinos de esta localidad. Pero también otro punto, Diana, que cabe rescatar es que el peligro que se encuentran en estos momentos porque el tendido eléctrico está afectando el tendido eléctrico y no se ha presentado, según reporta el vecino, ni una autoridad ni tampoco la empresa de este camión que tenemos en pantalla con placas TC83BZK. No se han reportado, no han dado ningún tipo de explicación ni apoyo a las familias. Así es, Gadiel, pero en este preciso momento también vamos a escuchar las declaraciones gracias al apoyo de los amigos de Canal 9 Cuatevisión. Escuchemos entonces. Gracias. 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 Muchas gracias. . estaba en este punto, en el momento no indicado cuando directamente pasa este vehículo de transporte pesado y los atropella y cae precisamente sobre ellos, Diana. Así es, Gadiel, y según los datos que se manejan, es que efectivamente el piloto de este pesado automotor derrapa sobre la carretera e inmediatamente el vehículo volcó sobre el área. Como tú mencionas, lamentablemente en ese preciso momento iba pasando una de las víctimas cuando fue sorprendido por la muerte. Iba directamente hacia su lugar de trabajo, madrugó como todos los días a trabajar, jamás imaginó que en este punto, en este recorrido, que todos los días utilizaba camino a su trabajo, Diana lo que iba a encontrar, la muerte. Imágenes que hablan por sí solas, que tocan el alma, tocan el corazón. Queremos agradecer enormemente a la transmisión de Canal 9, Coatevisión, allá precisamente en el sector. Ocho de la mañana con cinco minutos, Diana. Cuando regresemos, tendremos más de lo que está sucediendo en vivo en estos momentos, en este punto que ha llegado una vez más la tragedia. Ahí tiene usted la información, siga en nuestra sintonía. Somos Telediario, al amanecer. Respecto a este lamentable hecho de tránsito que deja a estas personas fallecidas, nuevamente hacen el llamado a las autoridades correspondientes para que agilicen la grúa, que agilicen la grúa para poder saber quiénes son las personas fallecidas. Esto se registra en el lugar conocido como la Vuelta del Cementerio, acá en Pacaya, número uno. El accidente se registró a eso de las cuatro y media de la mañana. Y prácticamente son las siete de la mañana. Y acá no se han presentado ni representantes de Nerguate, ni representantes de alguna grúa o de propietarios de este camión, de este camión cisterna que transportaba aceite. Y ya han transcurrido varias horas, podemos decir, ya cuatro y media, cinco y media, seis y media, dos horas y media han transcurrido ya después de este percance. Y al lugar no se han hecho presentes personal del Ministerio Público ni tampoco personal de Nerguate para poder verificar esta situación en cuanto a la energía eléctrica y el personal del Ministerio Público para empezar y agilizar los trabajos de levantamiento del cuerpo.